Jajajajaj ¿Qué nos espera esta noche? ¡Una pieza bien perrona! ¡Y con mucho chicos! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Entréguenlos todos los que traen! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba la mano! ¡Suelten las armas! ¡Arriba las manos! ¡Yeey! ¡Ahhh! ¿Estás bien chicas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡A la orden! Dos mil años más tarde ¡Muy! ¡A la orden! ¡Gracias! ¡Echajaja! Y ya saben quién es 6 L.T.J. Vito Liri ¡Arre arre toma la pita y subete al caballito! ¡Arre arre toma la pita y subete al caballito! Y galopea, 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 galopea. Y galopea, 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 galopea. Aquí está tu caballo, vamos, saca la cabulla. De espaldas o del frente, aprovechala que es tuya. Sueltal la tenderera, arreglóérêtiquement fiera. Alayquate un poquito y apretala solidera. Y eres dura, ponle, hackea al movimiento. Pero sigue así, pa' delante, pa' atrás, sin cesura, tú eres monumento, yo quiero sentir. Haz que pierda la cabeza, pero hazlo con dulzura. Vamos a ponerle un poco de sabrosura. Arre, arre, toma la pita y súbete al caballito. Arre, arre, toma la pita y súbete al caballito. Y calopea, 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 calopea. Y calopea, 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 calopea. Monumento yo quiero sentir, haz que pierda la cabeza pero hazlo con dulzura, vamos a ponerle un poco de sabrosura, Arre ara toma la pita y súbete al caballito. Arre ara toma la pita y súbete al caballito y calopea, 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 calopea. Y galo pez, galopez, 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 galopez Y galo pez, galopez, 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 galopez Sumba, la, aprieta, la, atácala así A booty, booty, candela, acelera, sentinela Vamos a sudar la gota hasta que canceli, hagasa en la Y all already know who he says LTJ Hey, 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 hey Arre, arre, toma la pita y súbete al caballito Y calopea, 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 calope ¡Sherry! 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 ¡Báilame, báilame! ¿Qué pasó? ¡Los bandidos!